La idea de hoy es tratar de ver, sobre todo de informar sobre lo que viene ocurriendo en América Latina que no es distinto, no es distinto a lo que ocurre en el mundo en general. Estamos frente a diversas ofensivas imperialistas que tienen que ver, nosotros decimos imperialistas porque decimos el imperialismo está dividido en dos ahora y es Estados Unidos y la Unión Europea la que vivimos nosotros es esa, esa es la ofensiva que más está golpeando América Latina y también informar que frente a eso se resiste, porque nos han acostumbrado los medios hegemónicos las mentiras, nos han acostumbrado a que no hay resistencia, que no hay lucha nosotros decimos hay lucha, lo que pasa es que está oculta en el sentido de lo que no sale en los diarios o en la televisión no existe, pero lucha hay y por eso queríamos contarla un poquito también para que nos demos ánimo entre todos y todas. Hombre, la lucha sale en la tele, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo es la ofensiva imperialista en América Latina? El foco más importante que vivimos ya no es solamente militar, o sea, la ofensiva militar la hemos vivido siempre, con bases instaladas en muchos países, Colombia, Guatemala, Perú, bases militar y norteamericanas, intervención directa de Estados Unidos sobre nuestros países. El otro factor de la intervención es económico, es el que hoy está golpeando fuerte a nuestros países tanto con gobiernos de derecha como con gobiernos llamados progresistas con muchas, muchas comillas. ¿Qué es lo que busca el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo en América Latina? Riquezas naturales, riquezas naturales que van desde el petróleo hasta hoy el litio. La palabra de moda en el continente latinoamericano es litio. ¿Quiénes tienen litio? Argentina, Chile, Bolivia y en menor cantidad Perú. Pero, ¿cómo se mueven los tentáculos económicos del imperialismo a través de esa nacería de riquezas naturales? A través de las empresas y las corporaciones multinacionales que generan en cada uno de nuestros países una ofensiva a través del extractivismo. Lo que nosotros llamamos extractivismo tiene que ver con el allanamiento de nuestra madre tierra, de la lurra que en cada uno de nuestros países es dependida fundamentalmente por los pueblos originarios. No tanto por la militancia de izquierda, sino por los pueblos originarios que son los que están en contacto con la tierra siempre y son los que tienen una cultura ancestral de defensa de esa tierra. Ellos son las principales víctimas de esta ofensiva imperialista que se está desplegando en el continente para tratar de quedarse con esas riquezas. A partir de eso se combina una cantidad de acuerdos económicos que se están haciendo, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Argentina tenemos un acuerdo firmado con el Fondo Monetario con un gobierno que se dijo progresista y que nos ha entregado atados de pies y manos a pagar una deuda externa que no podemos pagar de ninguna manera y como no la podemos pagar nos hipotecan de por vida. O sea, cada tres meses en Argentina se pagan 1.300 millones de dólares o de euros al Fondo Monetario en un país que tiene una inflación del 117% anual. Hoy le decía un compañero, todos los días nos levantamos a la mañana y decimos todavía estamos. O sea, el país existe. Existe con una cantidad enorme de gente muriéndose de hambre. Pero muriéndose de hambre en serio. Uno no tiene ese concepto apocalíptico de decir cosas que no existen. No, en los barrios humildes de Buenos Aires, del gran Buenos Aires, y no les digo en las provincias, después vamos a hablar de lo que está pasando hoy, hoy mismo, en el norte argentino, la gente come una vez por día. Una vez por día. Y come mal. Come mal. En el país de los alimentos, en el país de la carne, en el país del pan, del trigo, del maíz, la gente de nuestros barrios come una vez por día. ¿Por qué? Porque cada tres meses los gobiernos de turno, de derecha, del progresismo, esa oscilación que hay, en realidad nosotros decimos todos son de derecha, unos más duros, otros menos duros, pero todos abonan al capitalismo. Esos son los que están pagando eso que se firmó hace un año aproximadamente. Luchamos para que no se firmaran, salimos a la calle, nos movilizamos, pero los parlamentos y los gobiernos se ponen de acuerdo con los sectores económicos y se firman esos acuerdos que nos hipotezcan. Pero esto está pasando en cada uno de nuestros países. Entonces, la ofensiva económica está acompañada, claro sí, de la ofensiva militar. Hoy en Perú está ya firmado un acuerdo entre el Parlamento peruano, el gobierno peruano dictatorial de Dina Boluarte y el imperialismo norteamericano para que entren al Perú y operen en el Perú alrededor de un millar de soldados norteamericanos, de marines. ¿A qué vienen? Obviamente vienen a eso, vienen a sentar territorio, a apoderarse de territorio, pero además a entrenar a fuerzas militares peruanas. ¿Para qué? Para combatir a los levantamientos populares. El año pasado se dieron en Perú con mucha fuerza, con mucha fuerza a partir del derrocamiento del gobierno legítimo de Pedro Catillo. La otra cara, la otra cara de este imperialismo militar es el Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur es un comando militar que opera con mucha fuerza en distintos continentes, pero tiene distintos nombres en cada uno de los continentes. En el continente latinoamericano se llama Comando Sur, tiene a una generala de jefas que se llama Laura Richardson. Laura Richardson ha tenido el desparpajo, porque además si hay algo que está pasando, es que antes el imperialismo era más sutil. Cuando te tenía que invadir, invadía. Pero mientras no te invadía, de alguna manera ocultaba sus intenciones con discursos de colaboración humanitaria, de apoyar en temas económicos. Ahora directamente esta señora ha dicho, ya lo ha repetido en cada uno de los países que ha visitado en América Latina, que nos interesa el litio, el petróleo y los minerales de América Latina. Nos interesa, a Estados Unidos nos interesan esas riquezas.